Un gemi... Mira nada más Impresionante Una roja Y esta es Una puta Los solideros Llegó la paña papi Y se llama La cumbia buena Impresionante Y ya Cumbia A ver yo jovencito Vaya paña Vaya paña Vaya paña Y ya papas Síganme chimpá Síganme chimpá Síganme chimpá Esto es la paña Y es mi chimpá Llegó la paña papi Y llegó el sol Un gemi... Sonido a la novención El barrio 5 César Zoriano Para Chiraclámano Y el famoso Pikachu César Zoriano Para todos los van los locos del saludo Daniel Rodríguez San Pabrito Activa César Zoriano Y el amor César Zoriano Y el amor César Zoriano Que te pibos amigos Organización Chico Y el amor Van los locos Exalcían así nos pusimos Esta noche ya presente Abrir a la vida y julio Ramón y Tanti Para hacer al niño Pokémon El que hizo fue Gonzalo El que hizo fue Gonzalo El que hizo Dile Vaya Impresionante Andrés Maquera Pasando frontera Dejando Organización IDHP Los niños de la luz Para el Gabo Tabacha Dile Más cincuenta y tres Ocho Para el Gabo Ameja Puro Puro Impresionante Omar Rojas Para todo el barrio La estación Gizmiquilpa El club de Amal Antillano Si me ganó la banda Vienes caminando Por el barrio Vimos tus luces brillar Te vengo a apoyar Aña El famoso Gabi De las boya Gizmiquilpa Buena noche Impresionante Para inorvidables Bienes seguidores Como los chicos Manos Decapula Gizmiquilpa Guilarlo Organización De mando Mendoza Y pollo Checo Ricky Para mi hermosa Chispita Azteca Digital Impresionante Para sonidos Más Para DJ Pecho Quint Para 10 San Camparro Pero Todos los solteros A bordo Baños Unidos Siente Pero Siente Baña 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 Esta noche Llegó la barria Pa' aquí Y llegó tu sol Baña 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 97 Barrios Unidos Los boys 53 Para niños De la luz HP Bañaritos 63 Para Pique Para chulros Odecer Fantástico Los niños Los niños Callejeros Los niños Callejeros Van El Más De Más De Más Con la banda Ispichipa Durecita La Pique De Tatuaje Fantasma Con la banda De Tijuana Publicidad Publicidad Esparce Para Miss Conte El Toto Fantasmeno De Tierra Para La banda Dispickir Malinaco El Cabo Cabacha Niños De La Luz Lucas Beach Florida USS Cerritos Ya Presente Guillermo Alza Andres Magera Héctor Los Chicos Busa Ya Es Nueva Copia Conte La De H P Presión Hombre Gracias Virgencita Por ser Equipo Chicos Todos Los Que Nos Apoyan Toda La Raza Presión Hombre La Balla De Irajo Organización De H Paredita Todos Los Calaverudos Que Sacaron Tres Villeras De Tatuaje Fantasma Bisco TV Morita La Dos Publicidad Le Sale Pobrecidad La Salacua Y Dos Cincuenta Y Tres Impresionante Omar Rojas Con el ritmo Poles Amor Pizarro El Famosísimo Procesador Estaba Cruz Hasta El Cabancho Se Pegó La Pal Impresionante Wander Trece Desde Texas Impresionante Omar Rojas Para Contados Locos Luis Potosí Si Si Van 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 Ni Van Van Esto es La Fania Y Que Venga Que Venga El Chau ¡Fania! 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 Impresionante, o marrojas. ¡Fania! Impresionante. Agoniza Se va Para el noventa y cinco Cumbia Y míralo